Así que bueno, vamos a ver este chat de EspecimenTQM Ey, si están viendo esto en YouTube, que lo más seguro es que sí, güey Vayan a seguir a este cabrón, güey Vayan a seguir a este cabrón con el link de la descripción, güey Que aparte de hacer buenos videos bien chingones, güey, es mi compa, güey Es mi compa, güey, lo quiero mucho a este imbécil, güey Y si el puto Depson no puso en la descripción el link Por favor, búsquenlo, güey, porque también mi Depson es un pendejo Pero bueno, vamos a ver este Iceberg de los remedios bien nacos Pública este perro cuando empieces a pajearte Hola, banana Puto espécimen, güey Todavía que me manda mensaje preguntándome Hermanito, ¿crees que me puedas dar un consejo Respecto a YouTube y respecto a... Puto espécimen, te valió verga Todo lo que te dije te valió verga Haremos sobre los remedios nados Si vivimos en un lugar todo jodidón Seguramente conoceremos alguna señora, tía, abuela O nuestra propia madrecita de Dios Santo Que sabrá o aplica unos remedios todos mágicos con dudosos resultados Remedios que pueden salir muy bien o muy de la verga Papá, te dije, papá, te dije Dragon Ball GT ¿Cómo se papea pibes? Está jugando ahora Five Nights at Freddy's 2 Una verga Así que yo me di a la gran y ardua tarea De buscar los pinches remedios más vergiados Y nacos posibles Para recopilarlo en este tan vergiado iceberg Que me acabo de dar cuenta Que puse dos veces astrología Todo imbécil Astrología, güey Ay, Dios Ahorita les voy a contar cosas Cosas bien vergas, chas Yo creo que sí voy a tener un vergo de cosas que decirles Bro, eso es muy normie Bro, eso es muy normie Bro, eso es muy normie La punta está tu puta madre Y en el fondo tu hermana junto con las cosas más maníacabras Creo que está de más decir Que ni porque los oblige la virgencita de Guadalupe Se les ocurra aplicar estos remedios Me metí a cagar y me salió una cucaracha Tuve que hacer la de si no me muevo o no me ve ¿Sabías que ellas seguían más por el sonido? No sean pendejos Ya si tienen algo acá bien crónico Tumor y puta Como ser fan de canales de crítica Pueden irse a checar a un doctor ¿Qué te pasa, güey? Yo soy fan de Pipe Pino Dicho esto Bienvenidos al peor canal de internet Peluche de momazos Diego original Versión remedios de abuelita indígena Peluche de momazos Diego Hola pendejo de mierda Soy el Anticristo 2009 Y hoy les traigo Sincero Te estoy haciendo sincero Nivel 1 Abuelas Cum 2024 Punto clave de todo el iceberg Ellas lo sostienen Y es porque estoy seguro Que la mayoría que han tenido abuelas Saben a lo que me refiero Las abuelas No, no, no Apenas los Apenas los Los pedí ¿Ayer? Creo que ayer Es que traigo los días bien muertos Tú, Bob Y se procesan como a los dos o tres días Y luego de que los procesan Tienen que enviarlos Y son como dos semanas Es que vienen con más cosas Siempre son un puto desvergue Tienen un remedio todo místico y egipcio Para alguna enfermedad No hay pedo Se te cayó el pilín No hay pedo Preparan un pinchete así Con caca de vaca Tierra Al chile Al chile Eso sí es muy true, güey Incluso mi mamá Todavía es medio así Y eso que Güey, ojo Mi mamá Es doctora, güey Y aún así Tiene como esas Esas Pues Como No sé qué Cómo decirlo, chat Pero sí Como creencias O O como Cultura arraigada Como de herencia Aquí un poquito Pues retrógrada ¿Sabes? Este Como por ejemplo Si Si pisas el suelo descalzo Te vas a enfermar Cosa que Eso no es así Y así, ¿sabes? Y siempre dice esas cosas Y Y de que Nah Es que Por andar en el celular Güey Como si no hubieras estudiado medicina Güey Como si no hubieras estudiado medicina Cosas que ya hasta Yo las Les preguntas a Alexa Y te las dice en dos segundos Y mi mamá No, si es que es por eso Ya No mames, güey Y Pues sobre todo las abuelitas Aquí como dice el espécimen Güey Las abuelitas Sí son mucho de que Ay, no pasa nada Ahorita te preparo un té de manzanilla Para los cólicos Bruh ¿Cuál té de manzanilla, güey? ¿De qué hablas, güey? Dame una puta Un Advil, güey Un puto Profeno No sé, güey No sé que tomen las morras Para esas mamadas, ¿verdad? Pero Creo que sí toman Sí pueden tomar ibuprofeno, creo Eh Pero no mames, güey El over te manda un beso ¿Quién es el over? Si esas abuelas han de ser del diablo Digo yo, amén No estás siendo sincero No estás siendo sincero Ah, qué chingón, Rodney Creo que todos lo hemos aplicado Y es el que yo más uso Abuelita pelando papas Con Linkin Park de fondo Tan naco Creo que es uno súper común Pero echarse un tecito Cuando se anda un poco Con fiebre o malo de la garganta Si saca el diablo Que tenemos dentro Para regresar Y andar al tiro Ahí la bimbo dijo La neta no, eh A mí nunca me ha funcionado Un té, güey A mí la neta Nunca, nunca me ha funcionado Un té, güey La verdad Bueno, también En esos aspectos Mi mamá Sí, sí, sí Fue En esas cosas específicas De que Como gripes y así Si me daba Eh Pastillas O me inyectaba Directamente Ella tiene Ahí para Pues las inyecciones Para cada cosa, ¿no? Aunque no parezca Si tiene sus madres curativas De que ayuda A la agilidad mental El pensamiento A perder peso Madres del estómago Nada más Tu puta madre Sí tiene Sí tiene características Positivas el té Pero no No por tomarte un té Te va a dar poderes Dolores de cabeza Obviamente Si te pegaron Pinche balazo Y un machetazo No vas a irte A tomar una tacita De té Al puesto de Doña Virginia A cinco pesos La sonrisa del Dung Güey, bien perfecto Para que se te arregle No estás siendo sincero No estás siendo sincero Ya vamos con los que Bueno, gente especial Cabrón El té de ruda No se toma así Güey, Valería El puto té De ruda te hace abortar Cabrón Como que palos cólicos Cree que se va a curar El mal del puerco Con unas cosas de Dios De la Biblia Y de la naturaleza Todas verguiadas Según son ocho remedios Naturales y espirituales Estos son Aire Güey, eso nunca lo había oído Güey, eso nunca lo había oído Descanso Ejercicio Luz solar Agua Nutrición Y temperencia Eso nunca lo había oído Güey Jamás lo había oído O sea, a ver Sí Cuidar de todas estas cosas Te hace tener una salud mucho mejor Pero estos no son remedios Hasta acá todo bien Eso jala pa' tener una vida sana Femboy y cum cum Y ser como el cabrón de Leicita Un Literal es lo de una vida normal No mamen Hasta que vemos que el último remedio ¡Ah! ¡Esperanza! Esperanza Ahora hay esa pinche perra mamada Que o qué Si me explota el tanque de gas en la pata Con pura esperanza Me voy a curar Ay papaya de celaya El doctor merece Tu mueve dosis diarias El gallo Que dice Cristo viene Sé esperanza Si fe en el señor ¿Qué? Así como hay amulet Ya vieron cars No mames cabrón Lo que va de stream No nos alcanza Para haber visto cars Obviamente no Hola papás Mi tía se llama Esperanza ¿Cómo están mis queridos amigos? Mi hijita Mística Sonia Para hacerles un amuletito De salud ¿Ok? ¡Oh! No puede ser Ya sé Suena todo La vida La vida imita al arte Dice que los talismanes Y amuletos Han sido usados Desde tiempos Bien viejos Así Y como en Perú Que viven en la época Croásica aún Así desde esos años Se han usado Como medicina preventiva Los talismanes Según tiene que estar Hechos de materia animal Vegetal o mineral Ya que solo así Vencerán el mal Suena a pinche Presentación de PowerRab Pero neta Pero neta si hay gente Que cree que con un pinche Un poñar de tres pesos Se va a curar La diarrea crónica Que se carga Ay sí Eso está Naquísimo Eso sí está Naquísimo No me digan Puto Por andar diciéndole Naco a la gente El iceberg Es literalmente De remedios Nacos Y eso Eso sí Se me hace De las cosas Más nacas La gente Que va como A lugares Para que les Hagan un puto Hechizo Y de que Simón Ahí te va Y de que Ponte esta piedra Ponte este cuarzo Este cuarzo Te va a hacer Que te Explote El ano Este cuarzo Te va a dar Un chingo De varo Y de que Cada piedra Yo sí he visto Ese pedo De que Cada piedra Es como Para una cosa Diferente Así como Para el dinero Para la pareja Para la situación Emocional Para tu familia Y según eso Hay como Ojo de tigre Y cuarzo Y luego Tal mamada Me acuerdo que una vez En mi época Creo que Entre Ex loca Y Y mi ex Este O no sé En qué momento Pero cuando Usé tinder Un tiempo Que salí con Algunas chicas De ahí Me acuerdo que yo Tenía una pulsera Que había comprado Por aquí en mi ciudad Pero era una pulsera Que era como Una lapislázuli Como la lapislázuli De Steven Universe Y literalmente Yo la había pedido En forma de gota Como lapislázuli Y yo la compré Por lapislázuli Porque me gustaba La gema Me gustaba Pues el personaje De Steven Universe Y ya Eso es todo Y por eso La había comprado De esa forma Y tenía una pulsera Así Y tenía la gotita Aquí No sé dónde está Creo que ahí la tengo Guardada Pero me acuerdo Que salí con una Con una morra Así de tinder Que habíamos Que había conocido Y Creo que fuimos A comer o algo El punto es que Estábamos haciendo algo No sé Y vio mi Mi pulsera Y me dijo Ah que bonito Es una lapislázuli Le dije Si Me gusta mucho Esa piedra Y me dijo No que bonito No sabía Que te gustaban No sé cómo le dijo No dijo las piedras Pero dijo algo Dijo una cosa así Este No manches Yo también Y no más que Me da pena Decirlo así Pero hoy no traje Así mis cuarzos Porque los dejé Descargándose Algo así Dijo wey No sé a qué se refería Pero dijo algo así De que Los dejé No sé si Cargando Cargando O descargando Algo así Dijo algo de carga Y yo No más lo escuché Ok De esas veces Que tienes que Ser cuidadoso Con lo que vas a decir Y prefieres Oír antes de hablar Por si acaso Y yo estaba dejándole hablar De que Si es que dejé Mis cuarzos Y los dejé Cargándose Porque fue Día de ¿Sabe qué vergas Dijo wey? Y yo Me dijo Escogiste la lápiz lazuli Porque eres una persona Así y así ¿Verdad? Si Si se nota Si se nota Que bueno que cuides Esa parte de tu vida Habla bien de ti Y yo Si o si ¿Verdad? Si Bueno oye ¿Qué tal si ya Este Ya Oye Yo también dejé Mis cuarzos En mi casa Y ya Se me van a descargar Entonces ya Ocupo llegar a cargarlo Ya Ya me voy Ya Dios wey No supe cómo escaparme Ya nomás le dije Bueno ya Ya me quiero ir Al chile Que puta miedo Que puta miedo No mames Yo no Dice todo mamón Pero no mames Yo no Ya he tenido suficientes Malas experiencias Para saber con quién Y con quién meterme Y con quién no meterme Wey Y yo En el momento En el que una morra dice Astrología Fuga O piedras Y cargas Y energías Fuga Fuga Sabes Yo a esas cosas No le entro Wey No le entro Extremo religioso Creencias 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 Todo eso Para mí es Pasas de un 10 A un inmediato 0 Un inmediato 0 Ultra red flag Imposible Que me intereses De ninguna manera Wey Así tal cual No importa quién seas Incluso si es Pinche ice spice No me la daba Si me dice que le gusta La astrología Wey No joke Ni que fueran Baterías Yo no sé No le sea ese pedo No sé cabrón A mí no más me gustan Porque están bonitas Exacto Wey Exacto Wey No no mames Wey Yo tenía la pinche Lapislazuli ahí Wey Pues porque me gusta La pinche piedra Está bonita Y ya Wey No 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 La neta Mejor ya ni la usé Wey Me dio culo Tengo amigas así Me han dicho que los cuarzos Es para la buena suerte Y hay que procurar Que nadie los toque O te empieza a ir mal Porque tienes que enterrarla Para descargar Las malas energías Yo creo que algo así Se refería a la morra Oye Sergio sin ofenderte Pero que con tus ex Todas son raras O psicópatas O llanderes Vampiras Neko Kakawai Solo tengo una ex loca Wey Solo tengo una ex loca Dije en el periodo Post ex Loca Y mi ex Mi ex actual O sea mi ex En este momento No me hizo nada malo Y no fue Ningún Nunca hablo de ella Porque no me hizo nada malo Y todas las cosas Que tengo que decir De ella son buenas Tuvimos una buena relación Durante dos años Y ya Y se acabó Y ya Y si la terminé Porque se me hacía Que se estaba volviendo loca Y para mi fue como Red flag Adiós Pero Pero al menos Durante el tiempo Que sube con ella Fue una buena pareja Y ya Eso es todo Solo tengo una ex loca Y esa morra Que te digo Fue una chica Con la que salí dos veces O tres No fue mi novia Solo salimos un par de veces Pero ya Las vuelve locas Autorecetas Sí Sabemos al menos Que pastilla tomar Para andar al 100 Pero si es para algo Todo Sí O sea O sea Si Yo por ejemplo Sé que cuando tengo dolor de estómago En qué zona Qué pastilla tomar ¿No? El omeprazol O luego tengo otra Específica Que no me acuerdo su nombre Para otro dolor de estómago O luego Para el dolor de cabeza Tengo O paracetamol O ibuprofeno Me sé las básicas ¿No? Tengo un Un cajón de pastillas Que pues a lo largo De tu vida Ya sabes Cuáles van con cuál Cuántas Tienes que tomar Y así Que eso se me hace ok El pedo Yo creo que aquí lo va a decir Pero es cuando Ya te automedicas Bien cabrón Te vale verga Te tomas un pinche té de ruda O una mamá así De que Ya tienes puto Como No sé si topan al Chris Martel Güey A ese güey Que le habían recetado Clonazepam Y dijo Ah pues Me voy a chingar otro Porque me ando sintiendo ansioso Total Ya sé cuánto me tomo Güey Me voy a tomar Media pastillita más Y así Hasta que se hizo adicto Al clonave No mames cabrón Así no funciona Crónico gonorreico Últimos segundos de vida Llame que Dios te ayude Todos tienen cajones de pastillas O que Pues es lo normal Que tal que te sientes muy mal Un día Y no hay nadie en tu casa Y no sabes que tomar Para un dolor de cabeza Para un dolor de estómago Cabrón Aguantenme las canitas Que cuando hablan de autorecetas Me recuerda Recuerdo de los vatos Que se autodiagnostican Cosas así como ser fan De Lil Peep Ya vamos a empezar con las mamás Adotas Y es que me hijas Buscaba Me tope con que hay personas Que creen que Vas sí o sí No Buena lobo solitario Cubrirse el cuerpo Con tortillas Les va a curar ciertas cosas Suena todo putas Verdeado Pero es neta Que me lo encor... Cálmese perro O lo quiebro a la verga En una página toda china Quien diablos Cuando anda enfermo Se le ocurrirá Taparse el cuerpo Con tortillas Sepa la verga Pero se me hizo Hasta de putas risa No solo tan cara Que está la tortilla Disculpen la palabra Que voy a decir Pero que La ma... Putas risa No solo tan cara Que está la tortilla Disculpen La maestra Free Fire Alok Insano Hernández Flores Mi hijo Presente En la palabra Que voy a decir Pero Que pi... Mucha gente Ya me tiene Hasta el cop Baños de sol No Eso está horrible Tomar baños de sol Por si andan Todos pálidos Y sin vitamina D Como yo Niño Pedir pene No es un juego Pido Boundless Por V La foto Del repartidor El güey Que llegue A mi casa Ese puto Meme Que Lo hizo El momos Bot Pero un rato durante el día ya recibes el sol necesario no requieres de salirte en la mañana al puto sol y airearte el ano cada puta mañana güey tú recibes el sol de manera natural normal en toda tu vida güey es necesario tomar sol pero tampoco es como que te cure al bien no pene de burro porno gay aspectos que pueden cuando te gusta un chingo ser virgen me gusta un chingo radio previene otras enfermedades mejor calidad de sueño y pútero de cosas más pero obvio tiene que estar acompañado pero de cosas más pero obvio tiene como te digo wey dios no abandonó mis jefes me quieren correr de la casa dios no valer todo esto que estará acompañado de otras cosas que creo que la imagen güey ese no es como el pinche y ryan gosling versión rayman que es eso no no más eso y ya ha curado al 100 nueva vida nuevo año nuevo yo el pasado piazado lo bueno ha guardado y lo malo ha plastado luego he visto que le hacen baños de sol a bebés y que dicen que es que eso es súper dañino güey la puta piel de los bebés literalmente es de papel de que les dé el sol durante demasiado tiempo es muy dañino peligroso otros que no es peligroso y es importante y yo digo que mejor busquenle ustedes pinche bola de huevones me están picando los putos zancudos chat alguien tiene un remedio para los putos zancudos wey les juro que me pongo off y si me sirve durante un ratito pero ya a los 20 minutos 30 wey ya me están violando los zancudos otra vez wey dios alguien tiene alguna solución cabrón rayman gosling como ya de plano convivo con puro borracho crónico o vivo en pueblo jodido el pozole acá se dice que cuando se anda malo se tiene fiebre o cualquier cosa tomando un shot de tequila 2022 menos 1958 1964 y este globo de texto es muy bueno wey este globo de texto es demasiado bueno wey la calidad del screenshot la naturaleza de la foto la imagen el espacio entre cada una de las cosas la barra de tareas de del paint el hecho de que el juan está a la izquierda y esté así de pendejo es perfecto este es que este globo de texto es perfecto wow wey que buen globo de texto se arregla y andas como nuevo o más bien tomando cualquier has papu está más que claro que por eso mi país está música está para tragar pito yendo a la desgracia verdad de dios si funcionara o no sepa la verga no significa chaparrita puta como xd pero por lo que se ha dicho y ha curado ciertas cosas yo los abandono pibes más bien ayuda a controlar ciertas este juego le sabe demasiado wey este juego le sabe demasiado cosas pero de hecho investigando dice que están bien a poco si que es mejor evitar tomar alcohol cuando se está benzo pues al contrario de lo que se piensa solo reduce las defensas hay una plantita llamada citronela que lo saca la chingada si topo pero no mames como va a tener una plantita aquí wey no ves que no hay luz en mi cuarto dios antes tenía una cosa que era como un bote de citronela y los sacabas y eso los ahuyentaba pero yo ocupo algo que los mate wey no se wey de los logos de texto más duros que he visto a que estás reaccionando iceberg de remedios nacos nadie dijo una solución real creo que eso me hizo mi mamá y por eso soy color mole te paso mi sangre a mi no me pican eucalipto raid de jardín puede servir eucalipto con agua echarte en la piel ocupo algo que los mate no hay yo te chupo el pene las cartas del tarotson como las de yugio el raid de eucalipto los mata más que estas según se usan como medio de interpretación ah miren lo de las cartas wey lo de las cartas lo conecto wey pero si está bien naco wey si está bien naco aunque eso la gente no lo usa como remedio o si chat o sea yo yo más bien lo veo como gente bien pendeja wey gente bien insegura de sí misma gente que piensa que que las cosas malas que le pasan es por otras cosas en vez de ellos o sea que no saben responsabilizarse de sus propias acciones de sus propias decisiones y que piensan que hay otras cosas más fuertes que influyen en su vida cuando ellos son los únicos que la cagan y tienen una vida bien culera porque son unos pendejos y no saben tomar decisiones y no por la porque el destino o el universo quiera que sean así aparte hay un chico de gente bien pendeja que no tiene idea de que luego los signos zodiacales están mal wey los signos zodiacales en realidad fueron implementados en una época hace un chingo de años y ya han pasado tantos años desde eso que por la forma natural en la que rota gira y se mueve la tierra alrededor del sistema solar wey la posición de las estrellas ya es diferente a como era en el tiempo en el que se establecieron las fechas en las que los signos fueron establecidos entonces a día de hoy una persona que nace siendo siendo capricornio que hay entre un chingo de comillas en realidad no es capricornio sino probablemente el que sigue o el antes de ese signo porque las estrellas ya se han movido de posición wey entonces toda tu teoría pendeja ni siquiera está bien o sea bajo tu propia lógica deberías actualizar eso wey pero no lo actualizan wey es una puta estupidez wey o sea eso solamente demuestra una vez más que no tiene sentido la mamada esa wey pero bueno ya al respecto el tarot es más bien como una forma en la que la gente toma sus decisiones porque piensa que que puede influir en algo el puto destino o algo así wey pero bueno si los mata si los mata el rey de eucalipto pero pues también el oph los mata wey o sea andas bien papeador y no huele mal lo voy a comprar de una vez raid de eucalipto eucalipto raid de eucalipto raid insecticida de negrosol mata cucarachas e insectos rastreros a la verga no creo que sea ese no a la verga ese no a la verga ese no es no no mames tiene una cucaracha bien muerta wey dice tóxico peligroso para la piel a la verga ese no es eso si eh wey me lo buscas en amazon y me lo linkeas tu que sabes cual es me lo puedes buscar en amazon me lo linkeas todo eso dijo el marcos el cabrón usa la lotería como remedio me pregunto en que posición le gustara epic el es como yo wey le gusta asi no se como se llama esa pose creo que se llama misionero full y luego de ahi ya no se la neta un primo dijo que si era cierto yo le creo a ese wey hay unas mamadas que se queman y son como en espiral ah esas si las topo pero no las mata wey solo los espanta si las espanta nada mas wey tambien pues el raidcito que va en el plug de la pared wey a mi me lateria hacer un stream yendo a que me lean las cartas chat estaria cagado no estaria cagado o que me digan algo de mi vida de esas mamadas una de esas brujas wey pagar por una sesion y streamearlo estaria cagado no comes verga aunque basicamente es para decir que pedo que rollo que anda pasando si osea yo se que es una estafa wey pero pues voy por hacer contenido en tu vida que pachuca por toluca se han llegado a usar para saber la salud o si se curara una enfermedad o no tanto que hasta cada carta según dejó suiza por el amor de un peruano representa un estado de salud me tope todo un pinche tutorial en una pagina de una señora chirmolera de mercado de como preguntar sobre la salud el si no mames significado y sabe que tanta vergada ahí ya me dio miedo virgencita ayú y esta mas que hoy no mames que una edu decir que todo o casi todo es pura mamada que va a andar adivinando esa madre pinche bola de pendejos esta mas chido wey la neta si estaria chido wey estaria chido ir a hacer un stream y que me lean las cartas en stream wey y así que me digan mi futuro y que me empiecen a preguntar cosas wey inventarme así de que se murio mi mamá wey me dice si se nota que has tenido una perdida fuerte en tu vida wey y y tu futuro luce brillante tienes un buen futuro por delante siento que luego igual hay gente hay gente que si se sugestiona bien cabrón por esas cosas wey no mames smackdog este fue uno de los mas raros y culeros que me a la virga que puto anote bien enorme vete a la virga wey vean la puta puta montaña que tiene ahí de curva wey directos 9pm hora la primera que es como que ponen unas pinches piedras de cerro con caca de vaca en la espalda o en alguna parte del cuerpo hasta aquí este lo entendería todo bien seguro sirve como me cuando tengo sida si 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 esa esa de las piedras lo veo ok no eh digo no mientras no te saquen un bergueral de varo digo pues esta bien la verdad es que la aromaterapia y como termoterapia y así que pues es básicamente olores bonitos y piedras calientes o o temperaturas diferentes en tu cuerpo y así si son un método eficiente para relajación más allá de eso no hacen nada si lo haces así y no te importa gastarte un bergo de varo en que te pongan una piedra que meten al micro 30 segundos pues bueno tú ve y hazlo ¿no? como está el mundo en la actualidad con todos pinches estresados y haciendo desvergue una relajadita puede ayudar y medio curar muchas cosas pero luego la segunda era toda putas rara de que tienes que llevar penes putas piedras con mierda en el bolsillo que cada una según tiene un poder y energía diferente que eso te transmitirá energías poderosas de dios y te curarás mágicamente suena hasta imbécil solo decirlo pero es net esa mamada mejor quiten el internet y la luz como ven este pendejo como cuando andas bien pendejo buen terminas de hacer algo ya está es que yo tengo iceberg del 110 iceberg de una pinche escuela que queda allá por durango no mames tres horas el territorio del 110 pertenece a estados unidos porque se va ofernica el libro de integrantes de efraín el sótano yo sí podría armar un iceberg de mi preparatoria chat hay que ver la secu no ya no ya vimos mucho secu suscriptores y que abro mi puestito de choripano ay que rico no mames eso está en un bolillo ah purificaciones básicamente lo que se le conoce como se hizo normie una limpia cosas que según te purifica no te quitan algún mal del diablo ya sabes la típica figura de openheimer me caí si cabifax bailara güey alguien me acaba de decir eso en mi chat no a quien será el pendejo que relaciono alguna enfermedad con espiritual o brujería creo que los ejemplos que es eso chat que es eso del cabifax más claro son salí a la calle a dar vergüenza en los bebés con algo que se llama mal de ojo según acá los bebés cuando tienen eso yo soy cum tendrán las manos y pies fríos llorarán tendrán vómitos y diarrea y las formas de solucionar like dios ignora diablo son más que extrañas a mi punto estoy orgulloso de decir que esto fue mi infancia que es esto esto no es el setup de fernan flo me están picando los encudos cuando un lobo encuentra su loba deja de mirar la luna bro porque esa loba está tan cabrona que tanta cosa creo que real cabifax es un wey que creó un grupo de facebook de momos tipo shitpost pero miados como el graso obviamente todas las personas nos sugestionamos tanto con ciertas pendejadas que empezamos a creer unas jaladotas bien macabras o quien sabe quizás si anda el pinche diablo suelto en guatemala huehuetenango y hay que irle a meter una turboputiza chavo nivel 3 lo pueden ver así estoy normalmente a poco si mi eva a poco si no me lo esperaba por tu foto de perfil de un de un eco eco como se llama esa mamada eco en el diagrama hey moxit y gatian dewer gracias por ese follow el líder de los curifeos a todos nos han dicho la típica mamada se murió un genio deja el celular por eso es buen te estás cagando y tu amigo Jaime está en el baño ay que feo meme we hola quieres coger xd a que hora escribí eso una hora y veinte después ecografía hola entra desnudo no mames ya mejor nada ya ni pala muela chaparro no pueden ver así estoy normalmente una terapia de la medicina tradicional china que consiste en el uso de una pinche hierba que se quema encima de la piel suena bien pinches peligroso a la verga y pues si es bien pinches peligroso soy curia desde el 2016 por tu culpa mi vida cambió cabi te odio soy un fracasado ese es cabifox es bastante similar la acupuntura pero esta suele dejar verdaderamente xbox ganó la generación quematuras circulares muy parecidas a los de un cigarro ya no se si es para presentenme a la conejita de duracell chat a curarse o para chingarse más a la verga acabé eh wey te estoy viendo en la tele quita eso la grasa es un sentimiento muy parecido a lo anterior esta trata sobre una especie de terapia en lo tiktok el otro día había una morra una niña con una playera de tiktok gran torneo de chupar penes requisitos que tu apellido termine en es ya sabemos que como apellido arreola salagosa puta va a ser una completa kentrick lamar real pe conejita de duracell sin sub no mames ahorita te doy lo que tu quieras en una parte del pie ya que se cree que el pie está conectado a todas las ah eso si lo había oído wey eso si lo había oído y es la pendejada más pendeja que he visto las partes del cuerpo y si se toca en el lugar doname para mi iphone promax no quiero trabajar gay 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 gracias gracias gobierno municipal por abonarme 200 pesos a mi cuenta bancaria me voy a comprar unas tortillas frijol arroz gracias gobierno del estado de yucatán ay que bonito que bonito como mucho esto hasta cierto punto es bueno si te ayudan cosas fdp dice hola pero no te va a curar una madre bien gruesa que te carges una jodida diabetes simple cosas pero no te va a curar una madre bien gruesa que te carges una jodida hola uy hola mami quieres ser mi chilindrina pa que yo sea tu chavo pégame pégame pa que se pa que te diga pipipipi ay si dame esas tortas de jamón cabrón esa vieja tiene como 13 años güey la diabetes simplemente es algo como para estar más relajado y echarse unas bro se cree el prota partidas de free fire pa mientras no pueden ver alguien tiene un tiktok de este güey a la mano alguien tiene un tiktok de este güey a la mano el que dice ah si hermano pues no no me voy a callar porque tu tu no sabes lo que yo estoy diciendo tu no sabes no me conoces no sabes quien soy yo no sabes como soy y pone la rola esta del sigma chat güey y se ríe güey y dice extrañaba esto es que no se como buscarlo si no lo buscaba yo como pueden ver así estoy normalmente muy parecido imanes pendejo no rompe nada yo no se nada sobre ingeniería nuclear pero si usted me da el trabajo yo le echo bolas uno de los voids más duros que he visto el problema que si tienes cagazón o que chingados hola no mames daygamer volcando mi líquido sobre mis rivales no mames daygamer alerta alucinómetro oye el sergio dile al gerson david que ya haga el cover de evangelion no se de que hablas mi amor pero ahorita le digo claro que si tu tranquilo tira el problema restaurándote la buena salud ya ni lo digan ya se que es una imbecilada bien grande ya me te lo falta que ya ando sacando espoma de la boca acá les va un meme pa que se aliviane no mames ya bajan en el huevo ve la puta que le me la vas a romper el puto donde ya la rompiste yo no la aventé lo pueden ver yo no la aventé así estoy normalmente este este relacionado con el yoga que si es algo bueno dogs son hijo de la perra para la salud si se practica pero creer que eso arreglará todo es una te amo chivas cuando te enteras que tu profe igual es seguidor de la grasa hay un emoji que literal parece eso espérame me dio comezón en un riñón pero hay uno que me tope que valga mi dios ya parece que están además de la calma ante la muerte pero hay uno que me tope que valga mi dios dios ya parece ya lo voy a leer que están viviendo un capítulo los caballeros del zodíaco alguien por favor ni me acuerdo en que punto estamos viendo chas dame que chingados es eso yo tengo mi mantra poderoso al nivel 700 que te pasa escuchen escuchen atentamente dice el de la birria que ya no tiene consomé nooo 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 siento que únicamente la gente cambia un poco la creencia güey si ya no hay consomé en la birria ya no tiene ningún puto sentido que que compres birria güey si la birria no tiene consomé pa que compras pa que compras birria güey la experiencia no está completa güey en este caso es lo mismo usar o cargar 100 amigo tiene demasiados buenos memes güey yo también yo tampoco sé de dónde saca tantos güey entiendo que saque uno bueno dos tres pero todos son buenos y pone un chingo cierta piedra o collar relacionada al espacio que te dará buenas vibras el horóscopo estéril te dirá cómo estarás hoy qué pasará y si andarás bien o que si se alinean los planes al suelo todos que por aquí andan papi las te curarás del patatui que te dio hace mil años y que de eso se trono tu abuelo de hecho acá se dice que cuando hay luna llena te doler a la tierra y que ya cuando se va te dejara de doler xd cada lobo su loba pasen el canal para seguirlo ahí te va ahí te va mi amor ahí te va amarres uy güey amarres chat ay cabrón empezó a llover bien cerdo chat pero empezó a llover de una forma que se escucha güey de la nada de la nada que virga de verdad creo que esta madre ni hay que explicarla así como hay amarres de amor hay para la salud y son unas cosas todas extrañas de que convierte huevo y unas plantas todas raras cosas y creencias uff chat ustedes saben que yo tengo experiencia no haciendo pero que me hayan hecho amarres güey que me hayan hecho güey y con la con la pinche ex loca esa morra me lo dijo así directamente de que me había hecho una morra y con alguna otra que no he contado tengo la tengo la duda de si sí o si no pero una vez me contaron después ya un chingo de tiempo después es que esa morra le sabía desde hace un chingo o sea yo cuando estuve con ella o nada más como quedando siendo tratando de ser pareja güey que fue en secundaria me decían que desde esa época ella ya le movía esas cosas de que si los amarres y mamadas así güey nunca lo pude confirmar bien porque pues con esa morra ya nunca volví a hablar ni nada y nunca me dijo eso güey entonces solo lo sé de palabras de otras personas pero me han hecho más de un amarre en mi vida güey puras mamadas ya puras mamadas y hasta ranchos bien extraños fuera de eso mientras investigaba me to y creo que mi mamá creo que mi mamá cree en los amarres creo señora toda verguiada que ofrecía sus servicios de amarres magia negra conjuros y amarres homosexuales amarres del mismo sexo si son así niños de dios como yo abran es es que contigo quien no se vuelve loco este güey pero si te amarrono escuchado los amarres no son reales güey los amarres no existen bueno no sé si mi mamá cree directamente en los amarres pero si es muy supersticiosa y como de que amuletos y así güey de que pues irle a prender una velita a papa dios papa chuli da poder y fe y te haces así bien cabrón pues hoy cumple 90 acá es algo similar se prenden velas de cierto color y se dejan en un lugar en especifico cada color de cada vela significan una hambre diferente y curan y tiene poder diferente a la verga eso no lo sabía para este punto ya se dieron cuenta que todo parece más un ritual para invocar al jeff te killer que una forma de sanación a la verga eso nunca lo había oído eso de que cada vela de cada color otro que conocemos basta se robaron el boiler gracias a caricaturas o por diversas mamadas la hipnosis es un estado donde se trata de convencer a una persona de que es una cosa o no tiene algo esto logrado con un estado de cierta inconsciencia una madre así no como el momos bot bien pinche consciente pero vean algo pero creo que hay cierta parte de la hipnosis que si es real güey y no ya y no yéndome a no si si puede curar el cáncer pero hay cierta parte que objetivamente y de manera científica es real hay parte de la hipnosis que se hace a partir de respiración y es cierto o sea objetivamente y científicamente que no mames me cagué que 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 puede funcionar a partir de la oxigenación el dormir el dormir a una persona el hacerla pensar de una forma el lograr interactuar de una forma deseada con una persona a partir de la hipnosis de respiración porque cuando sobreoxigenas al cerebro pues ocurre este estado de no sé cómo se le llama no sé si es como conciencia inconsciencia subconciencia cuál de las opciones de conciencia es pero si sucede real y de ahí se pueden lograr cosas como pues hacerte sentir bien hacerte sentir relajado efectos placebo más grandes y así no hay parte de la hipnosis que si es real y que si funciona ya de ahí a que hablé con tu papá wey hablé con tu papá muerto mientras te hipnotice wey me dijo que te extraña me dijo que te quiere volver a ver eso sí eso no eso no no mames ya cállate wey las personas ya no sientan o hacerles creer que no tienen una enfermedad sáquenme de guatemala huevón cabrón ese wey tiene un tumor acuérdmelo a mí que me hace falta los audios subliminales el washingo tiene un muy buen video criticando esa mamada en este canal hace tiempo quería dedicarle un video a este tema pero en este canal porno hardcore de negros pon el caldo en el fuego que ya voy para casa y ya nadie te crees hace tiempo quería dedicarle un video a este tema pero por cuestiones de tiempo y de antar hola wey no puedo entrar en mi otra cuenta quién eres persiguiendo al camión de los garrafones de agua nunca lo he llegado a hacer pero en esta jodida plataforma existe belleza suprema glow up potenciar belleza al máximo featuring glow mdf 99 9163 14 millones de visitas afirmaciones de audio aceleradas y superpuestas música lluvia o el sonido belleza extrema salud juventud máscara de dimitrios diferentes tipos de audios subliminales que son para preocuparse ay ay que preocupado estoy vean no más de que audio para curar x síndrome de la buena suerte soy una estrella todo el mundo sabrá mi nombre desperte y mi piel se ve así una escucha igual a piel perfecta y limpia en su totalidad convierte tu obsesión por resultados en resultados 700.000 visitas torso la nariz más perfecta existente en menos de 24 horas enfermedad audio para ser delgado frío y sin sentimientos audio para cagar cosas bien curseadas que luego cuando te metes a los comentarios te topas con gente aún más cagada y curseada en su mayoría adolescentes que parecen que les hace falta materia gris en el cerebro que los votaron de chiquito te banearon la otra cuenta por spam y bots o más bien que te pone a pensar que siquiera los saquen a las malcriados ahora si denme chance no más alcanzo al de los garrafones de bodega horrera yo fui pegándole un garrafonazo a la verga güey ese sí estuvo medio forzado si se han dado audio para mejorar en fornite cada vez hemos ido bajando y puesto cosas que más que pendejas e inservibles empiezan si con mis cien cuentas de metacritic no le bajo la nota a starfield me mato por qué güey dicen que ese juego se viene chido no ah ok es que banearon a varias personas de mi chat tú tokyo y por esa misma razón y no sé por qué no mames verga ya empezó a llover bien cabrón si se oye la lluvia miren le voy a subir y voy a hablar bajito puto jacks a ver si hablando así bajito se alcanza a escuchar un poquito de fondo la lluvia o no si se oye o no si le subo a la ganancia y hablo así bajito si se oye a la verga si suena a la verga finiquité si suena a la verga si está lloviendo fuertecillo se soltó de la nada hola epic me recordaste los audios del marcus dios güey yo no sueno como él se escucharon hasta tus goteras ay no mames tanto no y a consideración mía fernan me besarías la polla es que la tengo seca like para que fernan lo veo y eso que pendejo y dios la propia página que use para investigar dice no hay ningún estudio de calidad que avale la eficacia de la terapia basada en la picadura de abejas y en algunos no es que si tienes que estar bien pendejo para creer en eso siento que puras abuelitas o brujas creen en esa mamá puede provocar reacciones así de que brujas bien alucinadas mi abuelo si cree eso dios güey perdón perdóname estoy cansado estoy cansado ah por cierto jacks gracias por los 10 güey perdón no te quería denigrar gracias por los 10 era mame eso te denigré de broma perdóname gracias por los 10 muchas gracias y codar gracias por los 3 haz el mini mini oigan chat saben quien es esta persona que anote güey tengo a gente que anote aquí para los mods ok el primero dice juan kum ok ese güey no lo he vuelto a ver luego está jack sparrow que ese está ahí luego freikor ahí también anda metro también anda por ahí y luego el de acá quien es güey que es eso que dice ahí que dice ahí chat el del borde que es ah mira ahí está metro también quien es neón quien es neón metro booming neón neón todos dicen neón y quien es neón gracias codar por los 3 a mi anótame no está el juan kum ahhh ahhh es ruben esto es ruben ahhh mira así lo puedo como que ver como que lo anote muy enverguiza no pero si dice ruben jajaja ahhh es ruben es verdad es verdad y donde está ruben no está en el chat la acabo de ver hace rato no porque no dijo nada ya para terminar puta madre chas se soltó bien cabrón la puta tormenta a ver si no se va la luz la pela si se entiende si este es uno de ellos como ya pudimos no ah son los dos peores del iceberg chat a lo largo del iceberg se repiten mucho la palabra energía que energía es esto que energía una bocina tu puta madre cuando en realidad eso no hola alex no es pinche nada es una arcada no hay energías curativas ni negativas hay pero puro pinche chile seco mejor vayan al doctor hijos de perra hasta hay un pinche libro todo alucin que se llama como canalizar la energía cósmica para sanar con la imagen de unas pinches manos y yo no mames otros que jesucristo no se si serán en serio saquen al juancum miren después de que elija a quienes van a ser mod que probablemente sean unos dos de esta elección de estas personas a partir de ahí lo voy a hacer como siempre lo hago en cada extensible quito a las personas inactivas de vips y de mods y pongo nuevos vips nuevos mods a la verga la foto la gente quiere aprender como ser el pinche enano verde del dragón que curaba con las manos a pesar de que yo fe soy así bien creyente en nuestro señor jesucristo el más naco a mi parecer cállate prostituta la verdad es el creer que alguien se va a curar con pura fe en nuestro señor jesús el querer y creer algo no significa que se va a cumplir yo le he pedido al señor jesucristo que me cure de la pobreza y mírenme sigo en las mismas mira siento que no sé el mejor para hablar de fe verdad yo siempre le estoy tirando mierda a la religión y así pero siendo ya comprensivo con la gentecita no es broma ya siendo comprensivo con la gente que sí cree en cosas en Dios o en lo que sea yo creo que hasta cierto punto la fe puede ser buena porque pues o sea siendo honestos la religión existe para darle esperanza a la humanidad güey para hacerlos sentir que tienen algo que siempre está con ellos y como que a las personas que son como un poco pues más susceptibles a esa a ese daño mental a ese a ese sufrimiento mental de la incertidumbre y mamás así güey de sentirse solos o sin nadie o sin esperanza o así les da una una sensación de tranquilidad que yo creo que hasta cierto punto está bien si la usas para eso para sentirte bien para para estar para hacer bien hacer el bien ¿no? hacer hacer cosas buenas por otras personas está chingón ¿no? el pedo viene en lo que dice specimen aquí güey la gente que piensa que con pura fe se va a curar su su abuelita güey recen mucho por ella recen recen ahí ahí es donde la religión tiene que detenerse güey si te sirve para hacerte sentir bien portarte como una persona de valor y hacer cosas buenas para no irte al infierno chingón pero cuando involucras la salud de tus queridos de tus de tu familia de tu de tus amigos y así Alexa cállate por eso dios güey al chile no mames mejor no creas nada güey está bien si la llevas al hospital y la atienden y la inyectan y le dan medicina y ya luego rezas está bien pero luego solo rezar o pensar que solo rezando se va a curar dios no mames así que lo mejor que puede en vez de esperar una ayuda divina del señor es buscar una solución o ir con alguien que si le sepa al desmadre eso de la medicina animo padrinos si da huevo tienes que ir al doctor güey tú creer lo que tú quieras güey pero dios no por favor por amor a dios a tu dios ve al puto doctor güey dios no te va a curar de nada el problema es cuando ya afecta en tu vida de una manera en la que así güey verificado dios güey pero ya hasta aquí estuvo bueno díganme ustedes conocen algún otro remedio naco sus jefesitas les hicieron hacer ¿quién es ese pendejo? parece al parece a alguien que conozco porque según así se iban a curar abriré mi puesto de choripanes déjenmelo en los comentarios recuerda seguirme en mis redes como en instagram donde doy buenas vibras en mi twitter donde pongo recetas de curarse con esperanza y únete al server de discord muchas gracias a los miembros del canal que apoyan mes tras mes y nos vemos en el próximo video entre otros la verga cayó un rayo chau chau papus hey que gode puto de espécimen es una puta pistola güey es una puta pistola güey hey si están viendo esto en youtube güey y les gustó vean su puto canal es una verga este güey es una pistola güey eso va a laki no no Gracias por ver el video